Bienvenidos a Alciger A para Ingeniería de U21. En la tutoría de hoy vamos a trabajar con polinomios. Vamos a recordar unos conceptos. El polinomio es un objeto matemático que tiene esa estructura que están viendo en pantalla. Son números, en principio pueden ser complejos, reales, racionales, que están multiplicados a potencias de X. Cuando los números son racionales, vamos a decir que es un polinomio con coeficientes racionales. Cuando los números que están multiplicando a la X son complejos, decimos que es un polinomio con coeficientes complejos. Y cuando los numeritos que están multiplicando a cada potencia de X son reales, decimos que es un polinomio con coeficientes reales. ¿Qué llamamos al grado de polinomio? Lo que estamos viendo en pantalla es el índice más grande de manera tal que A sub i no valga cero. Si nosotros tenemos X cuadrado más 1, podemos pensar que el término que está multiplicando a X a la 1 es cero. Bueno, vamos a llamar al grado del polinomio al i, de tal manera que A sub i no valga cero. ¿Qué se puede hacer con los polinomios? Sumar, restar, evaluarlos en distintos números, dividirlos. En la segunda placa lo que vamos a ver es específicamente el tema de la división. La división tiene un algoritmo muy parecido con el que trabajamos en números enteros. Y vamos a pensar, al igual que en números enteros, es que si divido un número por otro, tengo el cociente por el divisor más el resto, lo mismo pasa por el polinomio. Y de igual manera que en los números enteros, el resto tenía que ser menor al divisor, en este caso, el grado del resto tiene que ser menor al grado del divisor. Bueno, le damos un tiempo para repasar estos conceptos y vamos a trabajar con los programas en los próximos bloques.